Música no suena no suena Cristian Emilio Cadena un joven estudiante de la Universidad Nacional Autónoma de León el 20 de abril de 2018 se convirtió en el primer estudiante universitario asesinado como consecuencia de la violencia generada por grupos opositores en Nicaragua sobre su muerte han existido diferentes hipótesis sin embargo hoy, junto a testigos presenciales e imágenes hasta ahora inéditas lograremos descifrar las claves de la verdad en este terrible suceso que enlutó a la comunidad universitaria nicaragüense para entender este caso debemos develar la primera clave de la verdad ¿quién era Cristian Emilio Cadena? originario de la ciudad de León Cristian Cadena era un joven de 23 años organizado en el centro universitario de la Universidad Nacional CUN militante del Frente Sandinista cursaba el tercer año de la carrera de Ingeniería Agroecológica realmente era una persona que si se proponía hacer algo lo cumplía a pesar de que tuviera muchas dificultades pero sí sí sabía realmente lo que él podía hacer sí participaba en las actividades del CUN porque realmente era del CUN Cristian participaba activamente en el movimiento estudiantil la mañana del 23 de abril se encontraba en una caminata convocada por el CUN en la ciudad de León donde también se llevaban a cabo manifestaciones de grupos opositores al gobierno el 20 de abril del 2018 a través de la dirigencia estudiantil fuimos convocados a una actividad en el Parque de los Poetas y una actividad cultural que tenía que ver con la participación de la comunidad universitaria y luego de eso nos movilizamos a la Casa CUN 2.30 pm los dirigentes estudiantiles del CUN se encuentran en las oficinas de este movimiento ubicada a 100 metros de la UNAM León en ese momento grupos opositores comenzaban a rodear el CUN desde las cuatro calles colindantes al edificio no entendía por qué razón estaba sucediendo eso que estaban comenzando a acercar las instalaciones del CUN y que comenzaron a agredir y entré en pánico ya había amenazas en las redes sociales había envidios o por decirlo nosotros podíamos percibir algunas intenciones pues en contra de nosotros porque durante estuvimos en ciertos puntos haciendo actividades había ofensas personales en las redes sociales nosotros solo logramos ver lo que es la parte frente del CUN a un grupo de pequeñas personas nunca nos imaginábamos que estaban concentrados en los diferentes puntos cardinales entonces por eso nosotros o sea salimos queriendo hablar con ellos conversar por qué andaban tirando molotov por qué nos estaban ofendiendo cuando nosotros salimos los muchachos salieron corriendo pero pensábamos que ya se iban pero parece que fueron a traer piedras de una camioneta que tenían en el teatro González y ahí comenzaron a tirarnos piedras y nosotros lo mantuvimos ahí horas antes Cristian Cadena había llegado a las instalaciones del CUN con los demás dirigentes estudiantiles de un momento a otro los manifestantes iniciaron un violento ataque en contra del edificio varios dirigentes estudiantiles en los que se encontraba Cristian Cadena salieron a tratar de repeler a quienes pretendían irrumpir en las instalaciones producto de este enfrentamiento Cristian Cadena y otros jóvenes resultan heridos e ingresan a las oficinas del CUN donde son atendidos por estudiantes que se encontraban dentro yo lo veo venir a él con la cabeza rajada perro perro que te paso perro ya caigo ya caigo normal voy adentro entonces yo me le pego a él detrás yo lo veo que él entra y se sienta lo agarra la vicepresidenta del CUN que estaba a cargo en ese entonces y la presidenta de la asociación de química Janiel ella estaban atendiendo como primeros auxilios ahí con los que ellos tenían estaban resolviendo la manera de entonces ahí lo tenían él yo lo miré acostado esa fue la última vez que yo lo miré de un momento a otro miro que que entra Cristian y él viene ensangrentado viene chorreando bastante sangre pero demasiado demasiado entonces yo me preocupo por él y Fran y yo nos quedamos ¿qué hacemos? no podemos salir no nos dejan salir y los comenzamos a socorrer le limpiamos la herida le echamos agua yo no soy médico pero sí sé la herida era bastante profunda y él lo notaba que estaba ya cansado ya llevaban bastante horas que los muchachos estaban tratando de replegar y yo sé que también era por cuestión de defender el cúm pero también a nosotros los que estábamos adentro 6.30 pm los medios de comunicación informaban de última hora sobre un incendio producido en el cúm que amenazaba con extenderse a los locales aledaños lo que nos lleva a la segunda clave de la verdad ¿quién incendió el cúm? el grupo interdisciplinario de expertos independientes GIEI en un informe publicado en diciembre de 2018 relata lo siguiente este incendio habría sido provocado desde los techos por personas que fueron visibles en ese momento incluso el cpf de uno de los comercios aledaños habría disparado contra estas personas cuando estaban prendiendo fuego desde arriba la persona entrevistada afirma haber visto traer bidones de gasolina a una persona del internado de la Universidad de León el GIEI llega a esa conclusión viendo este mismo video que a continuación les presentamos el equipo de investigación de juventud presidente contactó a las personas que se ven en el video mencionado por el GIEI estos cuentan la realidad de ese momento la cual es totalmente diferente al que muestra el organismo internacional en su informe estos vándalos entraron al cún entonces en la desesperación temía por mi vida y tuve que subir arriba del techo al momento de que yo estoy así en el sofoco y todo veo que estaba como una terraza del aire acondicionado y digo bueno por ahí voy a subir se miraba el carbón el restaurante carbón y había un como administrador apuntándonos con un arma no estamos ni en su propiedad hizo la acción nos disparó hizo cuatro detonaciones al momento en que en que yo estoy viendo hacia todos lados veo que ya vienen los vagos subiendo en ese momento yo cojo parte del tejado así y comienzo a estarlo arrojando la primera no le di porque está aquí nervioso el sofoco cojo otra y en ese momento así le doy como podemos observar el informe de este organismo internacional no tiene nada que ver con lo que describen los testigos y víctimas de este acontecimiento pero si no fueron estos jóvenes quienes prendieron fuego al Kun ¿quiénes son los verdaderos culpables de este hecho? varios videos y audios grabados en el momento del incendio muestran que quienes saquearon las oficinas del movimiento estudiantil decidieron también incendiarlas cuando aún se encontraban dirigentes estudiantiles dentro del edificio el incendio el incendio rápidamente se propagó por todo el edificio alcanzando también los locales aledaños como el restaurante El Carbón y el restaurante Hay Delicias Cristian Cadena se encontraba en el segundo piso del Kun junto a Eric Hernández y Darwin Crespín en este punto develamos la tercera clave de la verdad ¿cómo llegó Cristian Cadena a Villares Lezama? En ese momento él dice no aquí vamos a salir por el celo raso vamos a ir dice el primero que sube es el chino después sube Darwin y el último subió cuando subió yo veo que Cristian se acostó yo le dije callémonos aquí quedémonos ahí pasamos como media hora o una hora estuvimos ahí acostados de repente se mira una lucecita como que estuviera una candela lo que se me viene en mente es que se están quemando el Kun porque ellos gritaban que iban a quemar el Kun en menos de 30 minutos ya se está agarrando fuego y está pasando el humo donde estamos nosotros nosotros todavía estamos entre el celo raso entonces yo quité dos tejas en el techo quito dos tejas pero en ese momento estaba ahí como casi una hora y media el sudor yo me resbalé y me caí y caía donde estaban en el comedor todas las mesas ahí yo caí después Darwin cae como al minuto pero nunca en ese momento nunca cae este Cristian Cristian Cadena herido y exhausto continúa arrastrándose sobre el cielo falso hasta llegar a Villares Lezama hoy el dueño de este local ha accedido a hablar para dar importantes claves para develar este caso eso de las cuatro de la tarde mire que se viene una avalancha de gente ya eran estudiantes era otro tipo de gente verdad y comenzaron a atacar el Kun tirando piedras tirando botellas y lo que hice y lo que hice fue cerrar mis puertas verdad comencé a revisar el negocio y comencé a evacuar a todo el mundo me percaté que no hubiera nadie dentro del negocio y en el momento de que de que yo podía sentí que podía salir porque en ese momento yo escuché que dijeron ellos los los que andaban ahí manifestando en contra de del Kun verdad dijeron bueno ya los ya los cachimbiamos estos hijos de tal ahora los vamos a quemar vivos en ese momento a mi me entró miedo esa noche debido a la cantidad de vándalos en la calle los bomberos no logran sofocar el fuego completamente y se extiende a los locales aledaños al día siguiente el dueño de Villares Lezama encontró un cuerpo calcinado dentro de su propiedad una de las mujeres que estaba chatarreando ahí me llama don Lezama don Lezama venga me dice que aquí hay un muerto en el noro yo le dije que no entrara en ese momento yo entré y efectivamente pues estaba un muerto pues no sabiendo quién era me entiendo lo que hice fue a darle parte a la autoridad mi negocio todo era madera billares de madera de caoba el techo puro machimbre era imposible que no que no iba a alcanzar hasta donde es más incluso mi baño era pura madera de caoba entonces él estaba en la parte de la pila con los brazos abiertos así prácticamente calcinado pues no había piel porque quién va a soportar ese juego cristian llegaba a mi negocio a los billares de lezama él era cliente de nosotros es más él conocía el baño porque llegaba frecuentemente como él se mantenía en el cun yo sabía que él era parte del cun yo presencié cuando ellos los que andaban agitando los que andaban haciendo cosas malas mire cuando ellos estaban echándole gasolina ahí en esquina yo los vi o sea no que me contaron yo los vi al contrario los muchachos se refugiaron porque era una avalancha ya no eran estudiantes sino que eran un poco de gente que antisocial me entiende que no tenía que ver nada con la protesta me entiende entonces yo miré en el momento cuando ellos están encendiendo en esquina que levantaron un gran cerro que se metieron a saquear miré como llevaban las computadoras miré como se estaban robando las cosas y todo lo que no les servía lo hicieron en una fogata con madera con las bancas de madera que había en el cun con la silla con los escritores y alguien de ellos que andaban encapuchados así con un pañuelo comenzó a rociar y a prenderle juego sobre lo ocurrido en Villares Lezama el GIEI plasmaría en su informe lo siguiente sobre la muerte de este joven existen diferentes hipótesis algo que no está claro es cuando y como llega Christian Cadenas al lugar donde fue encontrado al día siguiente si Cadenas estaba en el Villar Lezama cuando comenzó el incendio es evidente que habría tenido tiempo de salir mientras sacaban los muebles del lugar y antes de que el fuego consumiera el negocio sin embargo el dueño de Villares Lezama no está de acuerdo con esta versión de los hechos ya que él narra que su local fue cerrado a las 4 de la tarde horas después que inicia el incendio Christian cae del techo en este local y el humo y las llamas no le permiten salir por lo que se refugia en el baño no hay manera no hay manera que alguien llegó y colocó no hay manera como haber que alguien haber entrado a mi negocio imposible imposible si las mismas autoridades de la alcaldía con su con su con su gente que trabajan en limpieza tenían miedo de entrar porque tenían miedo que le cayera que le cayera el techo no hay manera que alguien entró a qué hora si yo me vine a las 12 de la noche y ahí ya no se podía entrar llegué a las 5 de la mañana imposible porque todavía estaba ardiendo al día siguiente todavía quedó penetré casi me cae un pilar que estaba ardiendo todavía o sea no había manera y ya limpio pues no había manera que alguien lo puso esa es una falsedad esa es una mentira entonces ¿cómo ocurrió realmente la muerte de Christian Cadena? la investigación realizada con testigos presenciales del hecho indica que el joven universitario queda atrapado en el baño de Villares Lezama tratando de resguardarse de las llamas que cubrían todo el local rápidamente el fuego consumió la estructura de madera mesas de billar y diferentes elementos inflamables que se encontraban en el sitio lo que dejaría a Christian prácticamente encerrado en el local y sin posibilidades de escapatoria el análisis realizado al cuerpo del joven estudiante revela que la causa de su muerte fue asfixia por inhalación de monóxido de carbono en las redes sociales ya estaba circulando de que había un cuerpo en los viajes Lezama y que si alguien tenía un desaparecido que fuera a ver si lo podían reconocer y entonces yo estaba en un mar de dudas porque realmente no sabía si era él o no sabía si él estaba metido en algún lado y tuve que ir y de esa manera fue que yo me di cuenta y no me daba cuenta realmente si era él porque no se podía ver nada en el cuerpo pero por medio de unas prendas que habían algo intacta fue que yo pude reconocer que si era él Un elemento fue notablemente curioso en este caso un pedazo del pantalón y un pañuelo de Cristian Cadena fueron encontrados en el sitio donde murió calcinado ¿Cómo pudieron resistir al fuego estas prendas de tela cuando todo el sitio fue destruido por el fuego? Yader Vidal García quien cuenta con conocimientos en técnicas de búsqueda y uno de los primeros en ver el cuerpo de Cristian Cadena en Villares Lezama da las claves de este hecho Está el cuadro de unos 2 metros un metro cuadrado o 1.5 metros que es lo que alcanza normalmente un baño y él está así como enrollado tratando de salvarse por los cerquitos de agua que queda yo me imagino que en el sofoque él quiere que el agua suba y que haya el sumergido en agua porque está cayendo el agua y había agua ahí había agua porque toda esta parte del chor que es un jean me recuerdo bien que es como este color era el jean así más o menos como este color él estaba así como conmoderado esta parte de aquí se encontró y la pañoleta de él la tenía en la bolsa la pañoleta esta parte de aquí no estaba quemada efectivamente había un charco y todo lo que se salva es lo que su cintura su nalga podríamos decir su glúteo toda la parte de aquí se salva porque él está en un nado y el brazo que se salva el brazo que no se calcina todito es porque él está en el charco yo me imagino en su desesperación el pobre se ha de ver enrollado ¿entendés? se ha de ver enrollado y eso él quería salvarse algunos medios de comunicación manipularon este caso emitiendo publicaciones con información tergiversada de los hechos de igual manera manipularon entrevistas a familiares de Cristian Cadena una de las afectadas fue Eva Salinas Terán quien fue su novia y ahora ha decidido romper el silencio y hablar sobre este caso pues la verdad es que yo me quedé sorprendida porque hubieron cosas de que yo nunca he dicho realmente yo siempre he dicho siempre mi palabra ha estado firme de que yo nunca he culpado a alguien no puedo decir fueron ellos fueron nosotros porque realmente yo no sé qué fue lo que pasó en el momento si quiero de que dejen de molestar a mi familia que me dejen de molestar a mí que dejen de buscarme más que todo porque yo pienso de que con todas las cosas que se dicen no van a regresar a la persona que yo quiero tener aquí y realmente que se pongan en mi lugar porque creo de que me pueden ver como una persona normal pero no saben lo que yo estoy sintiendo no saben lo que yo estoy pasando y yo lo único que pido es que haya respeto sobre mí y respeto sobre mi familia que realmente hablen con prueba y con base y que si van a hacer entrevistas o lo que quieran hacer pues que saquen la verdad que saquen lo que yo digo no lo que no digo yo Cristian Cadena el joven universitario que murió calcinado en la ciudad de León Nicaragua es una víctima más de la grave convulsión social desatada en abril de 2018 hoy se han develado las claves de la verdad de una trágica muerte que inlutó a la comunidad estudiantil y al pueblo nicaragüense de la comunidad estudiantil